Bienvenidos a la inauguración de la jornada de la Europa Geopolítica. Es un lujo contar hoy con las personalidades que tenemos, no solamente para la inauguración, sino a lo largo de la jornada. Les presento a la mesa a Miguel Ángel Benedicto, que es profesor de la Universidad Complutense, que pertenece a la Fundación Atalayar y que ha sido el inspirador y el principal organizador de estas jornadas. María Lledó, que es la secretaria general para, sabéis, ya lo habéis estudiado bastante, que nos toca el semestre de la Unión Europea, pues ella es la responsable de toda la organización. Milagros Tolón, alcaldesa de Toledo, a la que ya conocéis, y Alberto Sanz, por supuesto, el decano de la facultad, al que también conocéis, y al que voy a dar la palabra en primer lugar como anfitrión que nos acoge hoy. Así que, querido decano, cuando quieras. Buenos días. Muchas gracias, Fátima. Como decano de la facultad, y conforme a la petición que me han dirigido los organizadores de esta actividad, quiero dar la bienvenida a todos los participantes en ella. Se trata de una jornada de indudable actualidad, la Europa geopolítica, dentro del ciclo titulado La Unión Europea como Poder Global. La relevancia de esta jornada queda evidenciada, además, con la presencia de personalidades como la secretaria general para la Unión Europea, María Lledó, y nuestra alcaldesa, Milagros Tolón. Muchas gracias a ambas por acomodar vuestras agendas, siempre complicadas, siempre sobrecargadas, para acompañarnos en este acto. Está prevista, además, la participación del subdirector de la Comisión Europea en España, Lucas González, a quien agradezco también esta participación en la jornada, en la actividad que se desarrolla. Mi bienvenida se une al agradecimiento a los ponentes y a los organizadores de esta jornada concreta y del ciclo al que aludo. Gracias, Fátima. Gracias, Juan Luis, que no nos acompaña en este momento, pero que lo hará en algún momento de la jornada, a partir de las doce, tengo entendido. Está en Washington, hay que entender el que tiene que despertarse. Entonces, a pesar de la distancia física que entraña su trabajo en Washington, en la Universidad de Georgetown, en este momento, pues le agradezco su papel siempre activo en las actividades que desarrolla la facultad en ámbitos de geopolítica, etc. Y, como no, mi agradecimiento también a Miguel Ángel Benedicto. Os auguro una jornada muy provechosa a todos y a todas. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un año más aquí y darle las gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha por permitirnos organizar otro evento de ámbito europeo. Y, hombre, sobre todo a mí me gustaría dar las gracias tanto a la Universidad, pero sobre todo a la Secretaría de Estado de la Unión Europea, que es quien colabora y quien nos ayuda también a organizar este evento, que es el primero de un ciclo, otro que organizaremos en la Complutense el día 27 de octubre, y a la campaña Hablamos de Europa. Muchísimas gracias. Hoy representados aquí por la secretaria general para la Unión Europea, María Lledó, que va a ser un poco la encargada de coordinar la próxima presidencia española de la Unión Europea, muy importante durante este año. Ella, yo creo que algo nos va a hablar al respecto. Y, sobre todo, un año más. Yo quisiera darle unas gracias especiales a la alcaldesa de Toledo por estar un año más aquí con nosotros. Ya estuve el año pasado hablando de la Europa vacía y de las ciudades. Y este año está con nosotros para hablar de la Europa geopolítica. Muchísimas gracias, alcaldesa, por estar un año más con nosotros. Y gracias a todos por venir y a todos los intervinientes y ponentes que van a estar a lo largo de la mañana. Nada más. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra María Lledó, a la que quiero agradecer muy especialmente su presencia, porque me imagino que ahora tiene una agenda y un trabajo muy complicado. Para organizar todo el semestre y la quiero decir también que se han incorporado a esta jornada nuestros alumnos Erasmus. Entonces, tenemos aquí alguna que viene de Italia, de las que veo, porque son chicas casi todas, de Holanda y de Alemania, que están aquí. No sé si ha venido alguien de Francia, pero bueno, nuestros Erasmus también han tenido interés en estar en esta jornada. Así que deseando escucharte. Gracias, María, por estar hoy con nosotros. Estupendo. Pues muchísimas gracias. La verdad que para nosotros es un placer estar hoy aquí. Me han acompañado Javi y Aldara, que trabajan conmigo. Somos todo un equipo, organizando efectivamente la próxima presidencia del Consejo, que, como sabéis, empieza el 1 de julio de 2023. Es una cosa que ocurre cada 15 años, con lo cual es un tema muy importante en el que, en fin, trataremos de reflejar el país que somos. Aquí, en este pedazo de universidad, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, para nosotros es un gusto comprobar cómo los jóvenes y académicos hoy aquí presentes contribuís a este debate sobre una Europa geopolítica. Gracias, alcaldesa, decano, Miguel Ángel, por la invitación a una ciudad, Toledo, que hace siglos llevó a la práctica el lema europeo de Unidos en la Diversidad. El primer paso para conectar a los jóvenes con la Unión Europea tiene que hacerse desde las aulas. Castilla-La Mancha, con esta facultad, con una amplia oferta de grados, incluyendo los estudios internacionales, entender cómo funciona la Unión Europea, las oportunidades que os puede ofrecer también a nivel laboral, abordar los desafíos geopolíticos en un entorno securitario cambiante, reflexionar sobre el cambio climático, la autonomía estratégica, la transformación verde, la digital, merecen tantas mesas redondas como sean necesarias. Este tipo de encuentros tiene gran importancia, ya que la historia de la integración europea finalmente es la historia de la integración ciudadana, empezando por los más jóvenes. Unos jóvenes que habéis crecido en libertad, sin fronteras, con iniciativas que dais por sentadas, unos jóvenes que hoy observáis atónitos cómo la guerra ha vuelto al continente y cómo desde Ucrania muchos dan su vida por perseguir un futuro dentro de la Europa que nosotros ya tenemos, un futuro en libertad. La realidad se impone hoy en todo el continente. Las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania dejarán para la Unión Europea y para todo el mundo una huella geopolítica, energética, económica y humanitaria duradera. Muchos hablan ya de un invierno del descontento, donde la Unión deberá reflexionar sobre medidas extraordinarias para un contexto extraordinario. Pero la ciudadanía europea en general y la española en particular apuestan por soluciones conjuntas para los grandes retos a los que nos enfrentamos hoy. Y la mejor prueba la tenemos en nuestro día a día, en el ámbito sanitario. Todos tenemos una vacuna, un pasaporte COVID. En el económico, estamos recibiendo los fondos europeos para salir de la crisis. En el geopolítico, con la respuesta de esa Europa unida ante la agresión rusa hacia Ucrania y sus refugiados. Y es en este contexto que aparece en un horizonte ya no tan lejano, porque quedan únicamente nueve meses, la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Se tratará de la quinta vez que asumiremos este liderazgo desde nuestra integración en 1986. Y es, sin duda, una oportunidad histórica que asumimos con determinación, con responsabilidad. Nuestra presidencia tendrá, indudablemente, un carácter particular, porque es la última presidencia con un Parlamento Europeo completo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tendremos que cerrar un montón de expedientes legislativos. En este momento tenemos sobre la mesa unos 350. Ya sabéis que el Parlamento Europeo colegisla con el Consejo y la Comisión. Entonces, bueno, pues para nosotros eso es muy importante, ¿no? Porque va a haber muchas cuestiones prácticas, mucho trabajo. El Parlamento, la Comisión y el Consejo funcionan en trílogos. Y entonces, bueno, vamos a tener un montón de reuniones, pues para poder cerrar medidas muy concretas que afectan al día a día, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, pues de la Tarjeta Europea de Discapacidad, el paquete medioambiental Fit for 55. Y nuestra labor principal desde la Secretaría General es justamente coordinar ese trabajo. ¿Cuáles van a ser las prioridades que España va a presentar para su presidencia? Y eso requiere una narrativa, eso requiere una coordinación interministerial. Cada uno va aprovechando un poco las cosas que tiene, ¿no? Las posibilidades de que salgan cosas concretas. Y nosotros hacemos esa labor como de filtro. Como de filtro nos vamos reuniendo con ellos de forma mensual. Para hacer no solamente una presidencia-administración, sino una presidencia-país, que es muy importante. Habrá un foro de sociedad civil, las comunidades autónomas, por supuesto, están implicadas en el ejercicio. Por ejemplo, el Parlamento con sus dos cámaras, Congreso y Senado. A modo de ejemplo, la agenda de contenidos en la que trabajamos es un texto vivo, ¿no? Que va cambiando de acuerdo con las circunstancias. No sabemos lo que van a cerrar. Ahora tenemos la presidencia checa. Luego tenemos la presidencia sueca. No sabemos exactamente qué es lo que nos va a llegar a nuestra presidencia. Es cierto que son momentos, como decimos, momentos muy cambiantes. ¿Quién nos iba a decir que nos íbamos a enfrentar al COVID, a Ucrania? Por eso, en muchas ocasiones, cuando te presentan, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades de la presidencia española? Bueno, pues, más allá de las cuestiones generales, realmente esto cambia tanto que es muy difícil saberlo, ¿no? ¿En qué vamos a estar en ese momento? Por supuesto, hay cestos, en fin, que son claros, ¿no? Pues, todo el tema de medioambiental, el tema energético, en el que, además, España siempre ha planteado soluciones. Eso nos llegará seguro que todavía abierto. Pero luego están los temas un poco de la Europa geopolítica. Imaginaros que, además, estáis en una ciudad, Toledo, que va a acoger la reunión informal de ministros de exteriores. Entonces, la Gimnich, como le llamamos nosotros, la Gimnich. España plantea una presidencia de la Unión Europea muy descentralizada, que llegue a los ciudadanos, porque justamente si de algo nos podemos enorgullecer es de ese apoyo social de unos ciudadanos españoles muy comprometidos con la Unión Europea. Una sociedad profundamente europeísta, donde no hay ningún tipo de… En fin, todos somos conscientes de los beneficios que nos trae la Unión Europea, ¿no? Si a nosotros, si a España le va bien, a la Unión Europea le va bien, y si a la Unión Europea le va bien, a España le va bien. Quizás empecemos por haceros una foto, ¿no?, por ese esfuerzo que debemos de lograr, de realizar para lograr una reforma europea en materia energética. La invasión rusa de Ucrania acelera la necesidad de una transición energética, que solo es posible mediante una apuesta decidida por las energías renovables, la diversificación de proveedores de hidrocarburos y la necesaria interconexión energética de toda Europa. Nosotros tenemos un mix, afortunadamente, energético. Un mix quiere decir, pues, ¿no?, la composición, ¿no?, de dónde viene nuestra energía. Y el 60% de esa energía para nosotros nos viene de la energía renovable. Hay, en muchas ocasiones, ya no hay marcha atrás para eso, ¿no?, porque nosotros ya hemos cerrado las fábricas de carbón, o sea, ya no podemos volver atrás. Afortunadamente, nosotros no dependemos del gas ruso, tenemos proveedores, pues, fundamentalmente Estados Unidos, Argelia, tenemos una capacidad para regasificar, que es casi la mitad de toda la Unión Europea, con lo cual, pues, bueno, ¿no?, en ese aspecto nosotros no tenemos problema. Si es cierto que, por el otro lado, pues, los problemas de Europa, como decimos, ¿no?, como decimos, ¿no?, las respuestas a los problemas de Europa sí que tienen que ser unas respuestas unidas. Entonces, bueno, pues, ahí tenemos ese esfuerzo de solidaridad que todos estamos haciendo con los demás, pues, reduciendo nuestro consumo, etcétera, ¿no? La agenda energética de los próximos años determinará si el gas continúa siendo un arma al servicio de Putin o no. Ese es un poco lo… la guerra de Ucrania es lo que ha cambiado todo, ¿no? En segundo lugar, uno de los objetivos de nuestra presidencia será, sin lugar a dudas, consolidar la dimensión comunitaria de nuestra particular relación con América Latina. Fijaos que uno de nuestros objetivos es reforzar las relaciones con una región que posiblemente sea la más eurocompatible del planeta, ¿no? Hay veces que en la Unión Europea hacemos tantos esfuerzos, ¿no?, por negociar con los países asiáticos, con la Liga Árabe, y, sin embargo, dejamos de lado, pues, una región que comparte nuestros valores, que tiene nuestras lenguas y con la que es muchísimo más fácil encontrar acuerdos que con otras zonas. Y, sin embargo, fijaos que no se han reunido los jefes de Estado desde 2015. Bueno, pues, eso lo vamos a tratar de arreglar y, desde luego, en 2023, pues, habrá una cumbre bajo nuestra presidencia que pretende tratar de regularizar, ¿no?, e instaurar un mecanismo que dé estabilidad a esas reuniones. Esa cumbre, pues, irá acompañada de un montón de eventos, ¿no?, en el sentido, pues, de que habrá también un foro empresarial, habrá reuniones de los diferentes temas que más importan a nivel ministerial, ya sea medioambiental, ya sea digital, de lucha contra el crimen organizado, en fin, la idea es que, como consecuencia de los retos de la agresión rusa-ucrania, consideramos prioritario, y ahora ya no es un tema hispano-español, sino que afecta a la Unión Europea, reforzar esos vínculos comerciales con América Latina ante la necesidad de diversificar y fortalecer las cadenas de suministro, garantizar la seguridad alimentaria y energética, y asegurar también las materias primas y los combustibles fósiles. Dentro de este paquete, os tiene que sonar, porque vamos a dar mucho la pelea, ¿sabes?, los acuerdos comerciales que queremos firmar con México, con Mercosur y con Chile. Esperamos, pues, poder impulsarlos y que, por lo menos, dos de ellos, el de México y Chile, los podamos ratificar bajo nuestra presidencia. Daremos impulso también a una iniciativa de la comisión reciente, que trata de aglutinar esfuerzos que se habían producido ya en el pasado, que es el Global Gateway, para financiar proyectos de infraestructuras y esa doble transición verde y digital, aspirando, en suma, a dotar de permanencia a nuestra relación biregional con un mecanismo, como os decía, de reuniones periódicas más predecibles, que no dependan únicamente del país que ostenta la presidencia en ese momento, sino que, en fin, aseguremos de alguna manera, pues, que esa relación entre Latinoamérica y Caribe y la Unión Europea, pues, es una relación más estable. España aspira igualmente a organizar una presidencia con sensibilidad hacia la diversidad de los territorios. Nosotros, pues, obviamente, con nuestras comunidades autónomas, ahí tenemos un peso importante. La idea es reforzar la cohesión económica, territorial, social de la Unión, y fomentaremos, por tanto, una acción a nivel de la Unión Europea en favor de los territorios con riesgo de despoblación, territorios insulares, extrapeninsulares y regiones ultraperiféricas. Es imprescindible aprovechar el potencial humano, económico, geopolítico, de territorios tan diversos como las Islas Canarias, las Azores, los territorios franceses del Caribe, en un entorno securitario cambiante. Y, por último, no menos importante, pues, será el programa cultural de la presidencia, que llevará, pues, a todos los rincones de España, pues, más de 400 eventos con actividades de debate, coloquios, eventos de temática transversal, donde se hablará, sin duda, del encaje de Europa en la geopolítica global. Confío en que esta sea una nueva oportunidad para cruzarnos y comprobar cómo seguís poniendo vuestra pasión constructiva al servicio de Europa. Y, en fin, por mi parte, yo no sé si tenemos preguntas, que a lo mejor muchas veces a mí me gusta más escucharos a vosotros, las preguntas que podáis tener que lo que cuentas tú, porque tenéis vuestra sensibilidad. Pero, en fin, solamente deciros que estáis viviendo un momento decisivo en el ámbito europeo, que seguramente, sin lugar a dudas, definirá vuestras vidas para las próximas décadas, que da mucha tarea por hacer, pero sabemos que en la crisis la unión se pone manos a la obra y sale reforzada. Al final, pues, no, pues, como hablábamos antes, ¿no?, en las consecuencias del COVID, ¿no?, imaginaos que las hubiéramos tenido que afrontar cada uno de forma separada, pues, posiblemente, los resultados no hubieran sido los mismos, ¿no?, Ucrania, en fin, a nosotros parece que es una guerra que nos queda lejos, como decimos, ¿no?, pues, también es cierto que no dependemos de ellos del gas, ¿no?, pero actuando juntos somos mucho más fuertes. Y eso es una cuestión que sí que se nos tiene que meter en la cabeza, ¿no? Por nuestra parte, desde el punto de vista de nuestro país, desde luego, como en anteriores ocasiones, sabremos estar a la altura de una solución europea para las próximas décadas, impulsaremos desde nuestra presidencia todo lo más posible para mostrar también el país europeísta que somos, uno de los países grandes, además, de la Unión Europea. Y, para ello, bueno, espero poder venir a menudo a contaros nuestros avances y, sin lugar a dudas, pues, bueno, pues, vosotros sois el futuro, con lo cual tenéis una responsabilidad grande en vuestras manos. Interesaros por el tema europeo, que parece que siempre nos queda un poco lejos, pero la verdad que es un mundo lleno de posibilidades en el que uno, además, pues, no, se siente dentro de un conjunto de países, cada uno con sus especificidades y yo creo que eso, pues, os puede resultar muy interesante a todos los niveles y también a nivel profesional. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a María Lledó. Para nosotros es un lujo conocer de primera mano y con tanta antelación, pues, un poco las perspectivas, los proyectos que hay para el semestre de la Unión Europea en el que, bueno, también desde la facultad trataremos de participar, pues, activamente. Tengo que decirle, además, que ha sido muy interesante que plantea la relación con América Latina. Acabo de ver a una de nuestras estudiantes de México, que ha venido y también está escuchando aquí y encantado de escucharla. Y ahora vamos a escuchar, para finalizar, el rector está en este edificio, pero no sabemos si va a llegar a tiempo. Él mismo nos acaba de decir que no sabe si le va a dar tiempo, está inaugurando otra cosa. Pero tenemos un lujo que es contar con nuestra alcaldesa, Milagros Tolón. Ella ya vino el año pasado a inaugurar la jornada que, como decía Miguel Ángel, él se dedicó a la Europa de las ciudades, a la parte de Europa vacía, etcétera. Y hoy está también en este tema, que como especialista en historia contemporánea, pues, ella decía que le interesa especialmente. Milagros, gracias por venir, por apoyar nuestras iniciativas y te escuchamos. Muchas gracias, Fátima. Yo estoy encantada de estar aquí, no solamente porque cuando Fátima me llama, yo lo dejo todo y vengo, y por supuesto el decano, al que agradezco también que siempre cuente conmigo, también, por supuesto, con Miguel Ángel Benedicto, el año pasado estuvimos, y con la secretaria general de la Unión Europea, que tan importante es para nosotros. Y cuando hablo de nosotros, yo quiero dar un enfoque diferente. Es el de las ciudades. El año pasado hablé de las ciudades, pero ahora voy a hablar también de las ciudades en la geopolítica, porque para nosotros es muy importante. Y os puedo confesar que si tuviera que volver a empezar a hacer mis estudios universitarios, seguramente que haría Relaciones Internacionales. Yo soy licenciada en Geografía e Historia, bueno, también soy diplomada de formación de profesorado, pues soy licenciada en Geografía e Historia, y cuando tuve que elegir la rama en la Complutense, querido profesor, llegabas a tercero y tenías que elegir la rama de historia, arte, geografía, y yo lo tenía claro. Quería historia contemporánea. Claro, eran los años 90, la situación no se vivía tan en directo, porque ahora estamos viviendo las guerras en directo. Las guerras en directo. Pero ya se empezaban a ver, porque la guerra de Irak en ese momento, un poquito más, un poquito… Sí, la empezamos a ver ya vivir en directo, con lo cual el concepto de geopolítica ha cambiado. Y, además, decirles a vosotras y a vosotros que va a… Lo ha dicho la secretaria, que Toledo va a acoger dos cumples importantes de la Unión Europea el próximo año, en septiembre, septiembre-octubre, que va a ser la cumbre de defensa y de asuntos exteriores. Yo le he dicho a Fátima y también al decano que me comprometo para que la universidad esté presente, sobre todo para que veáis, no desde el punto de vista de la organización interna, sino para que seáis partícipes la universidad y, sobre todo, los alumnos y las alumnas, de lo que está ocurriendo en Europa, porque va a ser… Va a formar parte de vuestro futuro. Y hoy, cuando hablamos de Europa, yo viví perfectamente esa firma del tratado con la Unión Europea, me acuerdo la firma entre Felipe González en el Palacio Real, el Rey, Morán, que era… Me acuerdo perfectamente y parece que ha pasado mucho tiempo, realmente no ha pasado tanto tiempo. Hoy, cuando hablamos de Europa, lo hacemos de un territorio que, además, a lo largo de la historia, la historia ha progresado y avanzado cuando la tolerancia ha estado presente en sus diferentes comunidades. Y, además, yo creo y lo digo desde Toledo, que la tolerancia es un elemento imprescindible en el entendimiento entre los pueblos y los toledanos. Esto lo sabemos mucho, también lo ha dicho la secretaria. Cuando se habla de la guerra de Rusia, a mí no me gusta hablar de la guerra de Rusia. Yo hablo de la guerra de Putin contra Ucrania, porque estamos viendo lo que está pasando dentro de Rusia. Por tanto, es la guerra de Putin contra un país donde realmente estamos todos amenazados. Y hoy escuchaba unas noticias en los informativos donde decía el boicot que está haciendo Rusia a la Unión Europea con el gas. Esta mañana lo escuchaba en la radio. Por tanto, yo creo que la tolerancia aquí en esta ciudad es importante. Y celebrar aquí en Toledo esta jornada es totalmente un acierto. Y no me voy a retrotraer a la historia, pero felicito por ello no solamente a la universidad, sino también a la Asociación de Ideas y Debate por hacerlo posible. Fijaros, el germen de lo que hoy conocemos como Unión Europea se remota a una identidad cultural que compartimos todos los estados y que tiene en Toledo parte de su origen, y lo vais a entender perfectamente, con hechos y personajes históricos. Y os hablo de Alfonso X el Sabio, que este año estamos celebrando el octavo centenario de su nacimiento, aquí, muy cerquita de la universidad. Un rey que para su época fue un rey totalmente moderno, un rey totalmente revolucionario, en el buen sentido de la palabra. Y deciros que la Unión Europea nace también de la necesidad de estrechar esos lazos para hacer frente a desafíos. A desafíos, los primeros y los económicos. Así nace la Unión Europea. Pero también para hacer frente a los desafíos políticos. Y en las últimas décadas hemos visto que se ha puesto en riesgo la convivencia, el progreso y el estado del bienestar en nuestro propio entorno natural. Por tanto, España y Toledo tienen mucho que decir con respecto a la creación de la Unión Europea. Porque nosotros fuimos pioneros a lo largo de la historia. Y deciros que ahora, en el momento actual que estamos viviendo, que además, cuando se lo contéis a vuestros hijos y a vuestros nietos, bueno, no sabemos lo que deparará el futuro, pero sí que hemos vivido unos años con una concentración de hechos históricos bastante importantes. Bastante importante. En el momento actual, Europa está dando respuesta a retos importantes. Y el primero es la COVID-19. Fijaros cómo se ha comportado Europa y cómo se ha comportado otro territorio. Me voy a América, a Estados Unidos. Por tanto, yo creo que en todas estas situaciones deciros que la Unión Europea se refuerza. Y también deciros que el mundo local, los ayuntamientos, por muy pequeñitos que sean, tienen su papel fundamental. Y voy a dar un dato económico. Fijaros, los ayuntamientos somos, desde el punto de vista de la Unión, a la hora de rendir cuentas para Europa, el Reino de España, y esto lo sabe perfectamente María, tiene que tener unas cuentas totalmente saneadas para que Europa no castigue de alguna forma. Bien, pues el Reino de España, de los principales beneficios que tiene, se lo dan los propios ayuntamientos con las cuentas saneadas. Realmente nosotros somos los que hacemos que las cuentas que entrega el Reino de España sean saneadas a la Unión Europea. Por la política fiscal que llevamos todos los ayuntamientos. No es porque queramos los ayuntamientos, sino por la situación fiscal que tenemos los ayuntamientos. Y deciros que es importante, por eso digo, la importancia que tienen los ayuntamientos, no solamente a nivel económico, sino también a nivel de ciudad. Como recordaréis, la ola de solidaridad que se desató con el inicio de la invasión de Putin, fue también canalizada a través de las entidades locales para que la ayuda llegase a las instituciones y organizaciones que trabajaban sobre el terreno. Esto es un ejemplo. Cuando hablo de geopolítica, la geopolítica es la Europa y también es el pueblo más pequeñito de los 8.131 ayuntamientos que forman parte del territorio español. Porque somos Estado. Nosotros somos Estado. Y de hecho, nuestras banderas en los balcones de todos los ayuntamientos de España ondean la bandera de la localidad, de la comunidad, de España y de Europa. Eso es así. Somos Europa en la calle con los ciudadanos. Y el reto también que tenemos ahora, que a mí me preocupa, sinceramente me preocupa del cambio climático, y lo hemos vivido en Toledo hace un año que hemos pasado de menos 17 grados a 45 en seis meses. Aquí tuvimos una filomena, hemos tenido Dana. Esto importa mucho a las ciudades. Este reto climático, los pueblos y las ciudades, somos igualmente esenciales en el fomento de la población y de la economía circular. Algo que Europa lo tiene muy presente, el consumo responsable, el reciclaje y la protección del medio ambiente. Deciros que, por lo que respecta a la COVID-19, el plan de recuperación, transformación y resiliencia que canaliza los fondos europeos, apela directamente a los ayuntamientos. Y nos tenemos que sentir muy orgullosos de que el Estado español haya conseguido esa gran aportación de fondos que Europa va a dar y que está dando ya. Porque favorecen a todos. Y cuando digo a todos, no solamente a las administraciones, sino al propio ciudadano. Y esto es fundamental. Cuando hablamos de los fondos europeos, no son fondos europeos solamente para las administraciones, son fondos que te van a llegar a ti, a ti, a ti. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo primero es saber cómo se ha comportado el Estado español para atraer esos fondos a los españoles. Yo creo que esto es básico. Fijaros, hasta la fecha han podido asignarse a las entidades locales, a los ayuntamientos. Cuando hablamos de entidades locales son ayuntamientos y diputaciones y pueblos. Bueno, los ayuntamientos y diputaciones. Ya se han asignado 22.000 millones de euros a nosotros, lo que supone un 26% del total de los fondos europeos para llevar a cabo en nuestras ciudades, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Pero esto ya no es nuevo para nosotros, porque los ayuntamientos ya tenemos la experiencia de contar con fondos europeos desde hace mucho tiempo. Los fondos FEDER, los fondos EDUSI, con los que estamos llevando a cabo gestiones importantes para las ciudades, por tanto, para vosotras y para vosotros. Y se traduce sobre todo en acciones concretas, concretas, como estamos viendo en el día a día, la bajada de los autobuses, todo esto. Y estamos hablando también de actuaciones importantes en cada una de las ciudades. Yo aquí tengo un ejemplo de un montón de actuaciones que vamos a hacer en Toledo y que estamos haciendo en Toledo que no voy a enumerar. Por ejemplo, y esto lo vais a ver, hace dos días inauguramos todo el eje de la judería Toledana, un eje que estaba totalmente machacado, sobre todo por Filomena. Y con ayuda de los fondos europeos, los fondos de recuperación, Toledo ha recibido un millón doscientos mil euros para arreglar esa arteria principal, para llevar a cabo accesibilidad y, sobre todo, para ayudar al comercio y a la economía local. Eso es lo que se traduce en las ayudas europeas en los municipios y en los pueblecitos más pequeños. Por eso es tan importante ese concepto de Europa, que muchas veces hay algunos partidos políticos, no de España, pero sobre todo de fuera de España, que intentan tirar por tierra. Ahora, con el plan de recuperación, transformación y resiliencia, y me vengo a Toledo. Esto es un ejemplo de Toledo. Ya nos han concedido aquí, a la ciudad, ayudas por valor de doce millones de euros para proyectos como algo tan importante, porque nos importa el cambio climático mucho a las ciudades, para la recuperación de toda la ribera del Tajo. Hablamos de la economía circular y hablamos también del Toledo verde y azul, o de las ciudades verdes y azules, en este sentido, para aprovechar, sobre todo, desde el punto de vista medioambiental, lo que tenemos las ciudades. Por ejemplo, Toledo es ciudad patrimonio de la humanidad. Somos el primer casco histórico mayor de España, el segundo mayor de Europa después del de Roma y empatado con Estambul. Somos la segunda ciudad de Europa con mayor concentración de monumentos. Pero, desde el punto de vista medioambiental, tenemos que seguir luchando para que la ciudad de Toledo, hablo de Toledo y hablo de cualquier otra ciudad, tenga un medioambiente regenerado, limpio y vivo. Porque es a lo que tienden ahora las ciudades. Por eso, vamos, como digo, he puesto el ejemplo de arreglar las sendas del río. Y estos, y ya voy a terminar, son algunos de los ejemplos que confirman que la Unión Europea tiene incidencia en nuestro día a día. Es que, cuando hablamos de la Unión Europea, no os penséis que estamos hablando de Bruselas, de Estrasburgo. No, estamos hablando que la Unión Europea acaba de dar dinero para que la ciudad de Toledo regenere el Parque de la Vega, un parque histórico que Filomena machacó. Lo tenemos aquí, lo tenemos aquí. Deciros que la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad y la cohesión social y territorial, fijaros, son cuestiones esenciales en la acción de cualquier municipio o de cualquier ciudad europea. Y sobre ellas están construyendo la Europa que queremos. Y cuando hablamos de la Europa que queremos desde los ayuntamientos, hablamos de las cinco S, que son revolucionarias. Las ciudades sostenibles, seguras, saludables, las Smart City y las sociales. Y esto es lo que queremos. O sea, que las ciudades europeas vayan a estos cinco conceptos. Una ciudad más saludable, más segura, más Smart City. Y cuando hablamos de Smart City y hablo de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en el casco histórico de Toledo nos ha costado mucho dinero meter la fibra óptica gracias a una ayuda europea. Y esto es a lo que tendemos. Porque, como digo, en nuestros balcones, y con eso termino, ondea siempre la bandera de la Unión Europea. Y eso significa que somos, fijaros, que somos la cara de Europa más cercana porque somos los ciudadanos. Que realmente este es el objetivo y que es el verdadero eje central de toda la construcción europea. Y en este proceso se hace necesario debatir y reflexionar sobre la Europa actual y sobre la Europa futura. Ahora, con situaciones complicadas, porque la guerra de Putin en Ucrania está pasando factura muy fuerte y afecta día a día a los bolsillos nuestros. De la luz, de la energía, de los materiales. Y os voy a poner un ejemplo. El Ayuntamiento de Toledo ahora mismo venía y me he encontrado con el jefe de obras. Y he dicho, hay una calle, que es la calle Sola, una de las calles que bajan justamente del casco histórico. La calle Sola está levantada porque las piedras han ido levantando. Y me decía, alcaldesa, no tenemos cemento. Estamos esperando que nos traigan cemento. Todo, todo, fijaros, lo que está ocurriendo ahí, que parece que está muy lejos, afecta al día a día. Pero con una Unión Europea fuerte seremos capaces, sobre todo, de superar todos esos retos que tenemos. Y, como digo, en este proceso se hace necesario debatir y reflexionar sobre nuestra Europa actual y también futura. Porque, como hemos visto, no podemos tomarlo como un eje ajeno a nuestro día a día. Y nos afecta a todos y a todas. Y especialmente a vosotros y a los alumnos y a los alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha o de cualquier otra universidad que muy pronto os vais a incorporar al mundo profesional. Por ello, estoy convencida de que las conclusiones que se van a tratar en esta jornada van a ser muy beneficiosas para enfrentarnos a todos estos retos que está llevando a cabo el mundo en tan poco tiempo. Y termino reiterando mi agradecimiento por invitarme a este acto y también diciendo que contáis siempre con mi presencia, porque creo que desde las instituciones, en este caso desde el ayuntamiento en el que presido, es importante estar en contacto con vosotras y con vosotros, que sois el futuro no solamente de Toledo, sino también de España. Muchas gracias. Bueno, para la próxima vez. Ah, mira, sí. Bueno, buenos días. La verdad es que enhorabuena a todos, porque ha sido muy interesante todas las intervenciones. Y a mí sí que me gustaría hacer una pregunta, en donde, bueno, pues se mencionaba una de las prioridades para la presidencia de Hispán en el 2013. Y tenía dos preguntas. Una, ¿cómo se piensa impulsar el acuerdo del Ecosur que ya ha parado desde el año antes de la COVID-19 y que la verdad es que no se entiende, no se impulsa con todos los beneficios que puede haber para ambas partes? Y mi segunda pregunta es, bueno, pues se relaciona a la propuesta que ha mencionado Solano Terlay en el discurso del Estado de la Unión de convocar una reunión europea, que ya el Parlamento Europeo exigió en junio a las asunciones de las reuniones sobre el futuro de Europa. Y, bueno, que el ámbito intergubernamental está intentando esquivar, a ver cómo se puede leer las asunciones de junio. Y que, bueno, que teniendo en cuenta la presidencia de Seca y Sueca, pues, y España, que puede liderar esta reforma, está planteando, se lo no está constituyendo. Muchas gracias. Estupendo, muchas gracias a ti. Bueno, pues, efectivamente, como decíamos antes, nosotros tenemos tres acuerdos que, fijaos, que se negociaron ya en 2018 y todavía no se han aplicado. Entonces, tenemos México y Chile, que yo creo que eso va un poquitín más encaminado. Ahora apretaremos un poco a los alemanes, que nos está poniendo algún problema. Mercosur es un poco más difícil, ¿no? Claro, ahí entran en juego, pues, ellos, Francia es el Estado que más se opone, luego hay inventar, ¿no? Francia, Bélgica, ayer estuvimos con los Belgas porque tuvimos la primera reunión del trío. Sabéis que, aparte de nuestra presidencia, formamos parte de un trío de presidencias, ¿no? O sea, pues, esto está organizado para que haya una cierta continuidad en el diálogo. Nuestro trío es un trío especial, ¿no? Porque estamos primero nosotros, luego los belgas y luego los húngaros. Con lo cual, pues, bueno, ayer estuvimos ahí haciendo un ejercicio un poco de... Un poquitito hábil, ¿no? Para tratar un poco de compensar la acción de los húngaros, pero bueno, pues, bien, ¿no? Como te decía, claro, el acuerdo de Mercosur va a ser más difícil que salga, pero ¿cómo vamos a hacer? Pues, intentar apretar a los franceses, tratar de buscar un poco la manera. Ellos se escudan un tema medioambiental, vamos a ver qué pasa en las elecciones de Brasil. Bueno, entre los planteamientos que está haciendo Lula, que tiene bastantes posibilidades de ser nuevo presidente, pues, está justamente un tema de reforestación, ¿no? Pues, planteamos también la posibilidad de que haya una adenda al acuerdo, que se firme el acuerdo, pero que luego, de pronto, ¿no? Pues, haya una adenda de forma que se reflejen todas estas cuestiones medioambientales, que muchos creemos que son un poquito excusa, ¿no? Es cierto que la presión de los agricultores, imaginaros, países como Inglaterra, ¿no? Que de pronto la carne venga de Argentina, ¿sabes? Para ellos es un tema de política nacional. Y, luego, el caso es que hay estudios de ellos mismos, en los que realmente la situación no es para nada así, ¿no? Y que, al rato, lo que está aumentando, o sea, que las cifras no ponen en peligro la carne irlandesa, ¿no? Pero, bueno, sí que es cierto que todos estos temas hay veces que están un poco contaminados por tu propia política nacional, en la que sacas pecho con cosas que... Pero, bueno, Mercosur está más difícil. De todas formas, sí que es cierto que, bueno, pues, ahí un poco estamos intentando maniobrar a nivel bilateral, ¿no? Pues, para tratar de superar esas cuestiones, sobre todo porque, como decía la alcaldesa, como hemos dicho todos, ¿no? Como veis vosotros mismos, la situación ha cambiado. Ucrania lo cambia todo. Entonces, realmente los países latinoamericanos, pues, no son como los países africanos, ¿no? Ellos lo que buscan es ese compromiso político contigo, no buscan solamente la pasta, el sobre, ¿no? Son países que muchos de ellos están en el G20, México, Brasil, Argentina. Entonces, yo creo que es importante, ¿no?, que nos impliquemos en esa cuestión. Con respecto a la convención, bueno, vosotros sabéis que nosotros sí estamos abiertos a una convención. Es una de las características, efectivamente, una de las cuestiones que se ha suscitado por parte de la Conferencia para el Futuro Europa, que sabéis que os suena, ¿no?, un poco en el tema este de que los ciudadanos puedan hacer sus propuestas. En fin, hay cosas mucho más prácticas. La cuestión ahí, ¿cuál es? Pues que quizás tienes que empezar por lo fácil e ir acabando, ¿no?, pues, por lo más difícil, ¿no? De las 49 iniciativas que se plantearon un poco por parte de los ciudadanos, cocinadas después de la Comisión, ¿no?, pues, las agruparon y salieron esas 49, pues, tienes algunas que se pueden cubrir, como tú decías, ¿no?, en el principio de discurso de la Presidenta de la Comisión ya cubría, creo que, 16 o 17 de ellas, ¿no? Entonces, eso se puede hacer con una acción inmediata. Luego hay otras que se pueden, de pronto, cambiar, ¿no?, y recrear unos acuerdos pasarela, ¿no?, de forma, pues, cambiar las mayorías en los votos, pasar de unanimidad a mayoría cualificada en algunas cuestiones. Bueno, más o menos todo el mundo estaría de acuerdo. La reforma de los tratados. El problema de la reforma de los tratados es que no hay tiempo, porque fíjate que una de las características que nosotros comentábamos es que nuestra presidencia ya, dentro de menos de un año, es prácticamente la última con un Parlamento Europeo completo. Luego los belgas lo que tienen son tres meses, en abril ya es la última sesión del Parlamento Europeo, en mayo las elecciones. Es un melón muy grande que tienes que negociar entre las tres instituciones y si no tienes Parlamento, pues, es imposible que salga. Bueno, ¿eres capaz de sacarlos de año y medio? No eres capaz. La mayor parte de los países, no es nuestro caso, pero, por ejemplo, los holandeses necesitan hacer referéndum en sus propios países para modificar los tratados. O sea, es una cuestión de mucha envergadura. Entonces, yo creo que quizás es más serio plantearnos lo que podemos hacer ahora con las armas que tenemos, que son muchas cosas. Entonces, de esas 49 iniciativas, yo creo que para la reforma de los tratados no sé si quedaban 8 o 10. O sea, no era. Y ya ahí, quizás en la nueva legislatura, afrontar eso ya con más tiempo, sabiendo que tienes varios años para hacerlo, cuál es la necesidad. Es que eso va a salir bien, porque claro, en los momentos en los que estamos también tienes que ser práctico. Es decir, bueno, ¿qué es lo que va a salir bien? Si tú ya sabes que hay 8 o 10 países que se oponen en este momento y que no quieren ni oír hablar de ese tema, bueno, es una batalla que puedes dar, pero es una batalla que te lleva a dónde. Esto es un poco como todo, tienes que saber cuáles son los recursos con los que cuentas y emplearlos de la mejor manera posible y de la forma más práctica posible. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que hacer. Efectivamente, la reforma de los tratados será necesaria en muchas interrogantes, la ampliación, las cuestiones que suscitan un poco los propios Estados miembros que ya están, las diferencias entre nosotros, Hungría, Polonia, los intereses de Francia, Alemania, el eje que parece que se dispersa, las instituciones que, en fin, que parece que van un poco como a caballo. Habría que reformar las instituciones por completo, de alto en bajo. Son los discursos de Scholz, por ejemplo, de Alemania. Tiene que haber un comisario grande y un opuesto del mismo tema por país. Uno de un país grande y otro de un país pequeño. O sea, los grandes siempre hay un poco mirando. Nosotros ahí, en eso la verdad que es cierto que, por eso quizás un poco la expectativa de la presidencia española. Nosotros vamos a las reuniones, lo que llamamos el Big Five. Entonces, siempre nos reunimos antes de los consejos europeos y ahí repartimos el plan. Cada uno con nuestra zona de influencia. Pues es lo que hay. Entonces, por eso, justamente nuestra presidencia es muy importante. Nosotros estamos viajando, ¿sabes? Yo acabamos ahora en diciembre, a todos los Estados miembros vendiendo nuestro producto y presentándonos como el primus intercales, ¿no? El Ones Volker, este que dicen en la Unión Europea, que queremos ser, ¿no? Entonces, bueno, esa tarea, esa decisión se va a tomar posiblemente en estos meses. A nosotros ya nos llegará cocinada. Si el plan es que efectivamente nosotros encabecemos esa, durante nuestra presidencia, esa reforma de los tratados, pues desde luego lo haremos con gusto. Es un poco lo que os quería transmitir. Para nosotros es una oportunidad. Y aquí venimos a revangarnos y a hacer las cosas como mejor sabemos, a dar lo mejor de nosotros mismos y del país y de la sociedad a la que representamos. Una sociedad supereuropeísta. Así que si toca reformar los tratados, nos queda la menor duda de que nos pondremos a ello. Pero eso no se va a cerrar rápido, ¿no? Con lo cual quizás es mejor ser un poco más prácticos. Muchas gracias. Tienen que irse la alcaldesa, el decano. Así que vamos a levantar la mesa para no retrasar también la siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.